Durante siete años, Alba Lucía Loaiza Villada venía trabajando en servicios generales en el Consejo de Pereira por medio de contratos directos o cooperativas, sin que se presentara ningún inconveniente. Pero a pesar de su experiencia, la chiqui, como le dicen por cariño debido a su estatura, le fue cancelado su contrato luego de que sufriera una enfermedad. Para esta mujer, lo que ocurrió con ella es un caso de discriminación por su limitación física. Es que es lo siguiente que yo trabajaba, trabajé en el Consejo Municipal de Pereira durante siete años. En esos siete años hacían contratos directos por el Consejo, luego a los dos o tres meses por cooperativas, así pues nunca tuve problemas con ninguno. Ya ahorita en mayo, el 17 de mayo se me terminó el contrato con la alcaldía, con el Consejo, seguí con la cooperativa Gestionar, firmé contrato el 17 de mayo, y el 22 de mayo entraba a trabajar y me dio una crisis asmática. Yo estoy en el sitio de trabajo en el Consejo, de ahí me sacan muy mal porque me dio una crisis muy fuerte. Me llevaron al Hospital San Jorge, ahí estoy hospitalizada tres días, me dieron seis días de incapacidad. Cuando llegué a trabajar, que se me terminó la incapacidad, llegó un señor de Gestionar y me dijo que yo ya no he trabajado con ellos. En sus diferentes empleos, esta mujer con su condición física, cumple la labor que le encomiendan sin ningún problema, y gracias a estos ingresos ha logrado ayudar a su padre de avanzada edad, por esto entuteló el caso. Y hablar con la gerente, con la doctora Mari Lozada, y le dije que porque me habían sacado, si yo necesitaba mi trabajo, además yo cumplía con mi trabajo, me dijo que ella no trabajaba con gente enferma y mucho menos gente discapacitada. Entonces eso para mí fue muy duro, yo lloré y le dije, no lo haga tanto por mí, hágalo por mi papá. Mi papá también es una persona discapacitada. Eso para mí ha sido muy duro porque yo he trabajado en muchas partes y nunca, nunca a mí me habían tratado así. Yo quiero, es que, o sea, yo le pido mucho a Dios fortaleza, pero quiero que las personas que me estén viendo y que, y quiero que, ante todo la ley, que haya, o sea, que haya, que haya justicia realmente, porque de verdad que esto para mí ha sido muy, ha sido muy duro. El fallo que fue a su favor fue impugnada por la cooperativa, que argumentó que le habían hecho un examen laboral. Ella asegura que esto no se lo hicieron. Y yo creo que yo soy una persona común y corriente, tengo una discapacidad. Para mí no es una discapacidad, ni es una limitación porque eso está en la cabeza. Y soy una persona muy capaz y lo he demostrado. Dicen que, dijeron que yo, ellos argumentaron que ellos me habían hecho un examen laboral y dicen que me lo hicieron el 23 de mayo, si a mí, si yo estaba hospitalizada desde el 22 de mayo, ¿cómo me van a hacer a mí un examen de esos si yo estoy hospitalizada? A mí me tenían con oxígeno, a mí me tenían, o sea, yo estuve enferma, pero yo estaba consciente de lo que a mí me estaban haciendo, ¿cómo me van a hacer a mí si yo sé cuál es un examen laboral? Entonces, aparte de eso, falsificaron mi firma. En el examen supuestamente que me hicieron, falsificaron mi firma, esa no es mi firma. Ella también esperó un poco de respaldo de los concejales en su caso. Todos en el consejo saben cómo trabajé, deben de haber videos de cómo trabajé, cómo me esforcé haciendo mi trabajo para que ahorita vengan y que ni siquiera ni el alcalde haga algo, ni el presidente del consejo haga algo, o sea, no hacen nada. Cuando yo le pasé la carta de despido al presidente del consejo, él me dijo, eso no es problema mío, eso es de la cooperativa, o sea, se lavó las manos. Yo lo que pido es justicia, de verdad que sí, me duele mucho lo que hicieron conmigo, porque eso no se le hace a nadie. Y yo tengo también la ley 16-18, que es la ley de discapacidad, que quiero que más de uno la estudien y miran a los derechos a los que yo tengo como persona discapacitada y a los derechos que no tengo y a los que tengo.